Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Total Quality Control. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín de Rux. Y como prometido es deuda, el capítulo pasado habíamos comentado de que íbamos a hablar del Comic-Con. Y ya el Comic-Con fue. Ya pasó. Bueno, obviamente estamos hablando del San Diego Comic-Con. Que es probablemente una de las fan conventions más grandes del mundo. Sí, creo que sí. Creo que es la más grande. Sí, es por lo menos la más reconocida. Todo el mundo espera. Está el New York Comic-Con que también es como bien... Es de la misma gente, pero no tiene tan concurrido. Sí, el de San Diego es el de San Diego, ¿no? Sí. Que creo que siempre ha sido como, no como un ideal, pero como una ligera meca de cualquier geek o cualquier persona fanática de todo el espectro ese de lo que ellos cubren, ¿no? Sí, sí. Sí, de cómics. Sí, cómics, videojuegos, manga, estatuas, dibujar, ¿qué más? Televisión, cine. O sea, ellos... Sí. Yo creo que por eso que son tan populares, porque ellos, ¿qué no hacen? Sí, de hecho son populares por eso, porque originalmente nada más eran cómics. Exacto. Y iba la gente que, o sea, los fanáticos y los amateurs, o sea, los... y se vendían a los publishers y que, ok, este es mi portafolio. Como un trade event. Exacto. Que somehow, como uno pasa de eso a gente acampando afuera de, ¿cómo es el age hall ese famoso? Sí, 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 sí. Que gente que ni siquiera va al mismo evento, sino que... Sí, no va al hall. Al hall a participar, sino que se quedan afuera. Y dije, voy adentro, voy a ver, porque yo nunca he ido. No sé si ya quedan. Acampar. Ni he ido, ni creo que vaya, porque se siempre es un huevo. Pero antes, admití que antes era, dije, como el... No, dije, el objetivo principal de cualquier fanático. Ah, no, es que, digo, no deja de ser mi objetivo, pero no es algo que estoy activamente buscando, porque es que la última vez que intenté fue imposible. Así es, total. Hay que pensar que lo decías para la pandemia. No, no, no. Es que una vez, es que yo siento que es como que para los fanáticos de lo que sea que te guste, que te atraiga el Comic-Con. Y en mi caso es, obviamente, dije, o sea, yo no soy mucho de cómic, pero soy más como de manga, anime, videojuego, movie, serie de televisión. Soy como que... Sí, más pop que el dicho de cómics. Diga todo, o sea, el Comic-Con, y que lo menos quiero es el cómic. Aunque realmente lo que, digo, hablando de series y de películas, lo que nos atrae son las series basadas en cómics y las películas basadas en cómics. Eso es lo que me haría ir allá, pero siento que mi, como decía, como mi expectativa de lo que es, como que difiere mucho de lo que ellos en realidad son. Sí, exacto. Que de lo que uno escucha, digo, nunca he oído. No, pero o sea, lo que uno ve en YouTube, ve los videos, exacto. O las experiencias más que nada, me gusta leer de la gente que va y te dice que, bueno, esto es lo que es. Que, obviamente, esa experiencia, digo, primero, como que el sistema se ocupa totalmente de evitar que tú vayas. Sí, sí, sí. Porque esa es como la lotería esa famosa de la hora del website, de estar a cierta hora. De comprar los boletos, y los boletos son ni que con nombre, o sea, no son transferibles. Exacto, y entonces como que es por tier, por día, puedes comprar un día, puedes comprar dos, pero puede que te de la suerte de comprar todos los días. Hay un predía, dije, para gente especial, o sea, es un dolor de cabeza. Digo, si uno viviera por San Diego, a los alrededores, digo, más o menos, o en el mismo estado, no sé, que me fuera más fácil de llegar, pero uno que vive por acá, digo, no sé. Sí, la planeación, o sea, depende de la suerte, y entonces como que... Exacto, mucho dinero. Realmente no puedes reservar hotel si no tienes boleto de Comic-Con. O sea, ningún hotel te deja de que reservar para esas fechas. Y que no es imposible, porque hay gente que va, o sea... No, claro, pero, o sea, si tú, o sea, por ejemplo, si tú decides desde un mes, dos meses antes de el Comic-Con ir, si no tienes boletos, no te venden, no te dejan reservar hotel, en ningún lado, en San Diego. O sea, la única forma sería que tú te llegues, dije, a un estado cercano, y cojas tu carro, y te vayas, y te pases, y que el día, dije, en el... No, por eso, digo, yo no dudo que hay gente que viva en San Diego. Ah, no, claro, digo. Que vivan en México, porque San Diego está directamente al lado de la frontera. Sí, hacen el... Yo he estado en San Diego. San Diego es una ciudad, digo, no es muy grande. No es una meca, dije... De hecho, es hasta random el hecho de que sea así, que San Diego es Comic-Con. Sí. Porque hay ciudades de Estados Unidos que están mucho mejor conectadas, y están mucho más grandes, porque está totalmente esquinada con la frontera de México, para abajo de California. Un lugar bien raro. No recuerdo cuál es la ciudad que está al lado, justo al lado de Tijuana. No me acuerdo qué era, cuál era. Pero, digo, hay gente que igual lo hace. Yo he visto, haciendo conexión en Tucumán, gente de Brasil yendo a Comic-Con. Sí, sí, sí. Porque se nota que van para Comic-Con. Gente que... O sea, de que se puede, se puede. Pero, o sea, es una lotería como Hunger Games, como que te toca, te toca. Sí, exacto. Es tirada de lado. Y felicidades al que va. Pero siento que la expectativa de lo que es versus lo que uno espera son dos cosas totalmente diferentes. Sí, porque también una cosa es... O sea, tengo boletos para el Convention Center, o sea, para entrar. Pero donde tú quieres estar es en el Whole Age, que es donde hacen las presentaciones. Tú pensarías, pero después de escuchar que hay gente que pasa los cuatro días acampando, nada más para esa vaina. Sí. Uno, digo, el body odor... Digo, esa vaina es un tema. Claro. Además, se me olvida, había una convención en Japón que... Con fotos... Ajá. De que tuvieron que advertir a la gente que, por favor, se bañara porque crearon como un fenómeno meteorológico. No, en serio. Miasma. Adentro del olor había tanto sudor que la vaina se... Ajá, que el vapor se acumuló arriba y creó una nube encima del centro de convenciones. Y yo vi esa foto. Un miasma de... Ajá, de olores. Yo dije, yo no puedo creer que esta gente creó una biosfera... Puro soya. De puro grajo y pura porquería. Porque así son los geeks, coño. Sí, sí. Vamos a ser honestos. Uno ha conocido su... Qué huevo, pero sí. Su fair share de nerds y geeks que... O sea, por favor... Sí, sí. Escuché viendo un artículo porque... ¿Sabes qué? La escena es ahí que los juegos de peli y de vaina. Ajá. Pero la escena de Smash Brothers es como otra escena, un poquito más aparte. Ajá. Y que han empezado a bañar gente de los tornamens porque dicen que, man... ¿Te imaginas? No puedes jugar porque hueles. Y que no te has bañado en una semana. Hay gente que no se baña y se va ya a sudar esa vaina ya. Chau. Y los organizadores de los tornamens dicen que, por favor, bañense. Dice, esto es un desodorante. ¿Te imaginas? O sea, qué nivel, ¿no? Entonces, digo, las convenciones estas de geeks, digo, es tener eso. Entonces, ¿te imaginas todos esos manes en cosplay? O sea, sudado. Sí. Porque San Diego no es que... Es dique fresco. No. No para la fecha que hacen. Es desértico. Exacto. Digo, está al lado del mar, pero... Pero igual, o sea, no te bañas en ningún... En San Diego no te bañas en ningún lado. O sea, vas a oler igual. Entonces, esa es la expectativa, dije, de estar tres días acampado. Acampando para una convención para ver, dice, que Mila Clark... Pero fue ese tiempo que nosotros conversábamos de esa vaina era de que Game of Thrones estaba en su apogeo. Sí, 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 sí. Y ese era el lugar que había que estar. Y la convención demostró, en la convención de Trujillo, lo que sea. Y había que ver a Mila Clark. Pero entonces, dije, todo tu comicón acampando. Sí. Para entonces, dije, ver, dice, que del otro lado, como a 20 kilómetros al fondo... Veo un puntito, dije, ah, mira, ese es Mila Clark. Ajá, un puntito blanco, dije... Que ese... ¿Cómo se llama? Jason Momoa ahí se ve un poquito más alto que el otro que está al lado. Sí, exacto. A ellos a poner cara de que disfrutan que está ahí. ¿Qué es que ellos disfrutan que está ahí? No creo. ¿En las conferencias? No creo. Yo siento que... O sea, no todo. Seguro hay unos que otros que sí tripean. Yo siento que los actores que lo tripean... El Egotrip también, ¿no? Los actores lo tripean. Hay muchos actores que también son geek y disfrutan como el ambiente. Exacto. Yo acabo de ver fotos del man este que hace de Huey en The Voice. Ajá. Que se disfrazó de Ghostface, de Scream. Ajá, vi el tuit. Ajá. El man se disfrazó, yo vi videos y todo, el man dando vueltas por el hall ahí. El man que es Nesa, que soy yo y el man que pudo dar su vuelta por todos lados. Eso es como Brian Cranston que hizo... O sea, el man se puso la máscara de Walter White. Bueno, eso es un poquito más descarado. Él se puso la máscara de él. De él mismo. Con el Goat y el man y la gente tomando esa foto con él. Sí, ellos sabían que era actualmente el mismo. Pero este man dice que, bueno, voy a disfrutar. Mi man se vistió de Ghostface. Y el man le dio... Se disfrutó su Comic Con y el man y nadie lo jodió. Exacto. Y el man lo disfrutó. O sea, hay ese tipo de actores. Pero yo... Me preguntan a mí, es que Emilia Clarke... Esa man está en que... Por favor, déjeme en paz. O sea... Oye, que todo queda San Diego. Oh, my God. Sí, que... God. Tiene que aguantarme a poco de gente rara. Siento que Jason Momoa lo disfruta. Amber Heard debe de haber estado disquido. Capaz. Dije, este fucking fucking... Dije, ¿a quién me levanto? Dije, no me he golpeado a alguien últimamente. Bueno, o sea, Johnny Depp no debe oler muy bien. Así que, no sé. No sé. Pero no sé por qué se me hace que todas estas actrices así que llegan... Dije, ¿cómo se llama esta man que hacía de Black Widow? Kale Johansson. No sé por qué se me hace cuando van a Comic Con. Es como que... Ah, sí. Están más y que... Están fucking enfermitos. Ajá. Dije, ay, que tengo que saludar cuando le... Son mis millones, mis millones. Ajá. Dije, bueno, que yo firme para que... Para venir estas cosas y toquen y pues... Sí, sí. Trabajo, trabajo. Trabajo. Sí. Y entonces, digo, yo dudo que alguien como Jerry Cavilman lo disfrute. Al amor del man se vea... No, él puede que lo disfrute, pero... A ver las piezas esas... Pero yo se veía incómodo para él. Ah, porque la gente lo... Claro, claro, claro. Total. Entonces, ese tipo de aspecto de Comic Con, yo nunca, no sé... Como que cuando leí cómo era la experiencia real... Sí. No, y que vas, dices que... Ah, es a gastar plata. Sí, es a gastar plata. Porque si... Literalmente, si tú no eres... O sea, si no eres fan de cómics... O sea, no vas para que te firmen... O sea, el dibujante del cómic, o el creador de cómic, te firme tu vaina. O sea, ¿qué vas a hacer ahí? Pues, entiendes, a gastar... A gastar, porque siempre están... Sí, los exclusives, ¿no? Los exclusives. Eso es lo exclusivo. Comprar estatuas y cómics de edición limitada y pines y... A tratar de... Porque, obviamente, el filón para comprar la vaina es de que... Y son unas cuantas, por eso que es de que el límite... Entonces, no, horrible. Entonces, sí. Entonces, empiezas como a destilar más o menos cola en la experiencia real. Entonces, tú piensas que vale la pena ir a... Sí. Gastar miles de dólares, porque, digo... Yo supongo que la experiencia, ¿no? Si uno es... Es como que el... La celebración de tu geekada. La consagración. Sí, es como que... Exacto. Si me dieran un sachet que decía que eres un fucking geek, digo, supongo. Pero... No sé. Eso versus la experiencia real de que... Yo la verdad que es suficiente con verlo en YouTube. Ajá. Especialmente este año. Igual siempre se le quedan las vainas que son... Y que nada más para ustedes en el hall. Eh, igual se le quedan... Eh... Y si son trailers y demás, ellos lo sueltan a la palabra. Mira, yo tengo plata para estatuas. Yo tengo plata para... Para ediciones especiales de cómics. Yo ni colecciono cómics. Exacto. Eh... No colecciono nada. O sea... Entonces, como que... ¿Para qué ir? Pero claro, está esta idea inicial que uno piensa de lo que es. Ajá. Que es esta celebración de todos los geeks y concursos y eventos y cosas que... Cuando tú ves los videos de YouTube y que... Yo creo que los... Que los... Y bien creo que serán más interesantes que eso. Seguro. ¿Te acuerdas una vez un video de un man que se fue a la convención? Ajá. Porno de la vega. Ajá, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Que el man se... Agraba estas porlas. El man dice que te va a leer y be fuck it. Ajá, un guión. Exacto. Un guión. Y la man es actuando ahí con él. La man es actuando. Pero estas porlas así... Desde las más disque... Si la man es amateur hasta las idols. Hasta estas disque... Si las... Las putas. Las tempered... Si las hard tempered putas. Ajá. Esta man es así con las tetas así venosas, grandes, así con los labios disqueo. Y el man dice que lee mi porno. Yo creo que ese es uno de los videos más graciosos. Sí. Que es más grave que termine este podcast y voy a buscarlo para arriba. Porque el man entrevistando a las pocas y troleando a todo el mundo. Sí, sí, sí. Hay que lee mi fanfic. El man dice que spank me. Y las tipas dice que... Oh, oh, oh. Entonces el man dice que... Estréame esta papaya en la frente. Y las tipas dice que... Ok. Sí, de seguro es más interesante que el cómico. Sí. Especialmente porque... Esa gente es bien tecnológicamente. Digo, no para... O sea... La industria de la pornografía mueve tecnología. Yo estoy sorprendido. O sea, yo te puedo asegurar que el 90% de las cámaras digitales que uno compra hoy día existen por la pornografía. Todo, todo. Ese avance tecnológico de que para hacerlo cada vez que él tiene mejor luz, me avanece para poder firmar las pornos mejor. Estoy segurísimo de esa vaina. O sea, como el CES que hacen, dije, en Las Vegas en enero. Ajá, exacto. Que los de bien también lo hacen en Las Vegas. O sea, la conversión porno es una conversión... Sí, eso es. Como si fuera un comic-com, pero para la gente de la industria adulta pornográfica. Sí, sí, sí. O sea, los nuevos productos. Eso son millones. Millones. Alfombra roja. Millones de millones de dólares. De billones. O sea, de accesorios, tecnología. Obviamente, de que juguetes. Mira, toda esa vaina de videos de 360 y realidad virtual. Todo eso lo empujó la pornografía. O sea, si inventan algo, pongamos la Eurovisión finalmente, los televisores de la pornografía ya hace 10 años yo lo estaba haciendo. Sí, sí. Entonces, esa gente está bien organizada. Sí. Entonces, te dejamos ir a ver que hace un viaje a las Polo Awards. Pero te puedo asegurar que no es tan complicado como Comic-Con. Ah, no. O sea, que tiene más chances. Sí. Entonces, tú te pones a pensar, ¿será que Comic-Con se cree en la gran vaina? Probablemente. Como que nosotros somos de que el Holy Grail. Como la meca. Digo, pero igual la ha decaído. Sí. Yo no dudo que jale la misma cantidad de gente. Y no ni que por la pandemia. Mira, mira, y Trey. Yo creo que antes de... Y Trey antes era de que este monstruo de 20 cabezas y ahora ya ni le hicieron este año. Sí, sí, sí. Murió. Sí, eso ya no procede. Y Trey era de que la meca de los videojuegos. Sí, y de electrónicos, ¿no? Porque eso era Electronic Entertainment Expo, una manera así. Sí, pero ellos eran full de videojuegos nada más. No, no, no. Pero eso era lo que tú veías. Pero en el hall, eso era pura. Ahí hay de todo. Es lo mismo que Comic Con. O sea, tú crees que Comic Con es pura vaina de series, pero eso es... No, cuando es electrónico sí es. No, pero ese es nada más electrónico. Pero este es Electronic Entertainment Expo. Por eso. Pero ahí meten cualquier cantidad de cámaras. Ahí te ponen equipos de sonido. Uf, toda esa vaina ahí. No, señor. Televisores. Yo todos los años yo estudiaba el mapa de Trey, de los varios pisos. Entonces siempre eran... Cuando muchos eran, dije, los manufacturadores de tarjetas de video y cosas así. Pero nunca se veía más allá. Bueno, puede ser. Pero eso es bien específico. Eso es como la sangre y los huesos de los gamers, de los PC gamers. Eso sí, pero siempre era, dije, porque siempre, todos los años de que tú estudiabas es que si el tamaño del hall de Nintendo era grande, era porque iban anunciando una nueva consola. Entonces siempre era como que la gente estudiando el mapa del hotel, dije, para ver quién tenía el espacio de qué. Entonces siempre obviamente era, dije, los de Belos, por ejemplo, que Konami, Capcom. Entonces entró Microsoft y de repente alquilaba, dije, la mitad al piso. Porque ellos son así de monstruo. Sí. Es que yo creo que ellos fueron los que terminaron cagándose en el ITRE. No, mira que yo creo que fue Nintendo. Tú dices. Porque Nintendo de hace unos cinco años para atrás empezó a hacer y que los directs. Bueno, claro, pero es que ellos lo hicieron porque se vieron forzados a salir de ahí. No, no, no. Porque Nintendo tomó la iniciativa de hacer eso y demostró que nada más como que teniendo tu audiencia en YouTube. Sí, es que sí. Y hablando directamente, ellos demostraron que no necesitas tener la conferencia. Entonces nada más necesitaba como que el que era el primer paso. Sí, es que al final, al final la mayoría de la gente, o sea, la mayoría de los juegos no tenías de que hands-on, entonces todos eran de que videítos que ibas a poner en un hall que tenías que alquilar. O sea, al final les salía más barato de mantener todo ese tráiler en YouTube y para adelante. Total. Pero entonces siempre es como que, yo creo que Nintendo siempre tiene como que esa particularidad de como que siempre se lanzan primero a arriesgarse a algo y entonces después los demás terminan como copiándose. Sí. Lo hicieron con los motion control, el Wii. Oh, sí. Ya PlayStation y Microsoft, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Con el, ¿cómo se dice? Todo el mundo se ría del Switch. ¿Quién quiere esa porquería? Sí, chushi. Ahora es que todo el mundo tiene un Switch, que es la consola más vendida. Sí, es lo que salva el hobby ahorita mismo. Ajá, de mucha gente. Entonces siempre Nintendo demostró que no necesita una convención. Es verdad. Y yo no sé si de repente estará pasando lo mismo con Comic-Con, de que tú no necesitas, al final terminas viendo los trailers que vamos a hablar hoy, digo, son trailers que los vimos en YouTube y los lanzaron en Twitter. Entonces, ¿qué necesidad había de gastar plata y arriesgarse, obviamente, a contagiarse de tu, hasta de Monkey Pox, yo creo? Sí. Solo por estar, dije, tú tienes que estar ahí presente. Y nada más por estar ahí presente, porque no es que vas a hablar con nadie. O sea, nadie de los artistas, pues. Sí, tú estás ahí de bulto. Sí. De mar de gente, pues, y que para decir, y que miren a la gente. Y para pedir, y que para hacer una pregunta tonta en el panel, y que... Exacto, que eso lo ven screenar más así, que no creas que cualquier persona le dan chance. Sí, exacto. Sí, eso no es, y que levantando la mano. Eso me recuerda a las fotos que toman en los conciertos, dije, de los artistas que se voltean y sale el público, y dije, foto para el recuerdo, y todo el público, los 20.000 personas hacen, y que... Como que tú tripeas que tú sales en esa foto. Ah, no. Sí, sí. Salen en las tres primeras filas. Exacto. Como te acuerdas en Dream Theater. Ajá. Que me dices, digo, cool, porque es un teatro pequeño. Exacto. Y nosotros estábamos en las primeras filas, así que... Probablemente... Pero estábamos, y que en la esquina, probablemente en el encuadre de la foto. Ajá. Y nunca nos vimos. O sea, sale cortado. Pero no creas que es una foto, y que tú ya con la banda... Ah, no, para nada, claro. Dije, tú ya con 20.000 pendejos ahí, o sea, y que... Exacto. O sea, no es una gran foto íntima, dije, del recuerdo. Sí. O sea, tú estás ahí en el mar de gente, eso es lo único. Esas cámaras de celular tampoco tienen tanta resolución. No. Entonces, de repente, ¿será que Comic-Con es algo como que es una especie en extinción, ¿será? Sí, eso es. Igual, para las personas que coleccionan cómics, para las personas que buscan, dizque, la firma, o sea, el autógrafo, dizque, del dibujante, del escritor del cómic, que lleva y que, el primer run, bueno, fírmamelo, para esa gente seguirá siendo como que... Supongo. O sea, útil, pero para el resto de la gente... Pero si tú eres fan... Si tú de verdad sigues al famoso... De repente tú eres fanático de Alex Ross. Ajá. Tú, y más o menos lo sigues en internet, lo sigues en Twitter, lo sigues en Instagram. Tú tienes que estar clarito en qué es lo que él está haciendo en cualquier momento. Y él ese man va a mil convenciones. Ah, no, claro, claro. En mil lugares. Hasta New York suena como una mejor... Sí, probablemente, exacto. New York suena a mejor trip de ir a una convención que ir a Iska fucking Santiago. Santiago. Y el problema... Igual Comic Con de New York tiene el mismo screening de conseguir boletos para entrar. O sea, que no es como que... Aunque sea de que... Pero New York es como mejor ciudad para visitar, ¿no? O sea, si yo lo intentaría, sería más New York que San Diego. Sí, sí. Entonces, digo, digamos que Alex Ross... Eso me entiende que hace mil firmas de autógrafos, de mil cómics, de mil convenciones. Sí, es como George Martin, por lo menos. Se mantiene todas las convenciones. Entonces, tú puedes como que más oportunidad de agarrarlo. Pero si de verdad quisieras, como que tener esa experiencia con tu ídolo. Sí. Pero el Comic Con... No sé, siento que es más el hype que le crean que es lo que en realidad... Como que te devuelve. Especialmente porque eso de las ediciones limitadas, eso a mí no me rasca la... Sí, bueno, pero es que se la ven acá. Ni a ti ni a mí, pero tiene que haber un millón de gente que son las que van a disparar. Esa gente no es normal. Eso no lo discuto. Son esas gente que sacan el primer run de cómic porque ellos... Eso no lo discuto. Que sacan Harley Quinn 1 y ahí 20 variantes de cover. Y ellos necesitan tener las 20 variantes. Exacto. Ese tipo de gente, y ese tipo de gente no lo considero... Considero el tipo de gente que iría a un Comic Con a esta plata en esa agua. Esas son las gente que va. Felicidades por ellos, pero... Que son las mismas gente que acampan por día y noche afuera del hall. O sea, enfermitos. O sea, uno como un Chaldeau Cooper, así que se ponen en la vagina de cómic. Así que dije, ¿te acuerdas cuando me hacía? Se ponían a ver los rags y quedé cómic. Ajá. Y el mani que, Gareth, 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 Gareth. O sea, entonces felicidades totales. Ese es tu evento. Pero no era tan... O sea, ya no. Yo no creo que yo haría el intento. No, no. O sea, en algún momento hice el intento y no pasó. Ya se fue el estallido. La presa. Prefiero ir como a Japón. Una vez así. Exacto. Un lugar que yo considero también como la meca de muchas cosas. Ah, o sea, la meca de la meca. Ajá. De las mecas. De los mecas. Yo creo que gastan un par de miles de dólares en un viaje. Yo creo que es la mejor idea. Ah, segurísimo. Segurísimo. Y sin esperar a... Obviamente yo iría a Japón cuando tú has ido. Pero yo iría a Japón muy loco. O sea, comprando cosas. Ah, te vuelves loco. Te irían a comprar otra maleta. No te tienes que volver loco. Te van a volver loco. Porque es que el... O sea, la imagen... O sea, en todo momento es compra, 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 compra. Por todos lados. Nada más en los lugares que comen superpotato y vaina. Uf, se te va toda la plata. O sea, es muy loco. O sea, lo que hay que hacer en un viaje a Japón es... O sea, todo lo que compras, mandarlo por courier para tu casa. Porque no te va a caber en la maleta. O sea, yo... Te digo, yo... Yo me traje de todo. Y no sé cómo. O sea, y al final yo pensé que no había gastado... O sea, gran cosa. Y pues me gasté un platal en a huevazones. I don't care. Pero... O sea, no gasté más porque no tenía cómo traérmela. O sea, esa era toda mi excusa. No comprarla. No era que porque no quiero gastar plata en... No, no, no. Es que... O sea, lo quiero, pero no me cabe en la maleta. Y no voy a comprar... Y tuve que comprar una maleta extra. Ahora que dices Japón. Verá que ya está el Tokyo Game Show. Ajá. Que también es, digo... También hace... Pero ese es abierto. Ah, total. Entre comillas. Sí, bueno. Exacto. Porque va a todo el mundo. Sí, exacto. Hay que mare de gente. Como Japón bien sabe hacerlo. Exacto. Pero también hacen sus... Medio sus waves de noticias así cuando anuncian cosas. Sí. Aunque, again, Nintendo no hace ya Tokyo Game Show porque ahora es el... Sí, el Nintendo. Ahora a las seis de la tarde Nintendo anuncia que en dos días hay un direct direct. Exacto. Y la gente se emociona y llora y se desmaya. Y todo eso que hacían antes en E3. Entonces, yo le diría a esa gente y les recomiendo. O sea, yo sé que me están escuchando la gente de Marvel y DC. Porque ellos, es que, man, valoramos tu opinión. Que tienen su trailer en YouTube. Hagan un live stream, es que pregrabado, si quieren, con los artistas y ya. Exacto. Yo no necesito, digo... Ni tú ni nadie. Como que estar ahí para ver. Especialmente, digo, tengo una lista aquí de cosas que sacaron y podemos pasarla rápidamente y ver si valen la pena. Y que valen la pena o no valen la pena. Y te vas a dar cuenta que muchos no valen la pena. O sea, prefiero como esa decepción vivirla en casa bien cómodamente. Exacto. No gasté plata para la decepción. Digo, hubo bastantes anuncios, pero no tanto porque, bueno, DC es un tema y que vamos a hablar. Salió el trailer de una serie, yo no me acuerda que iban a sacar esa pena. ¿Cuál? Entrevista con los vampiros. A mí me sorprendió, inclusive, de que existiera. También. Yo dije, parece que había leído eso, pero está vivo. Aparte que innecesario totalmente. Entonces, obviamente, uno, cuando lo buscan y cualquiera lo puede ver y está, es que es nasty. Pero de baratier, baratier. Sí, sí, sí. O sea, tú no puedes cambiar la adaptación. Yo no leí el libro. Pero la adaptación a... Pero la película de... O sea, la clásica... Pero ver la película es como si hubieras leído, porque, o sea, el guión... Bueno, es que no sé, porque no sé si es tan fiel a... No, pero escúchame, el guión lo escribió Anne Rice. Ah, bueno. La adaptación de Tom Cruise. Ajá. O sea, el guión lo hizo Anne Rice. Ah, bueno, eso es como si fuera el libro. O sea, ella adaptó su propio libro y las cosas que ella quería que tuvieras, ella... Exacto. Con más razón, no veo necesidad de hacer una serie. Entonces, una adaptación como bien... A menos que ella sea la showrunner, que lo dudo. Ella murió hace como dos años. Mira, está hablando para... Murió hace dos años, yo creo. Y con más razón no vale la pena. Sí, pero por lo que ella ha aceptado el deal... I don't care, no la voy a ver. Creo que el hijo era el que está manejando el estate de ella. Y será que es el comienzo de... Porque ella tiene 20.000 libros de la saga de los vampiros. Sí, de la saga, exacto. La saga de las brujas, la saga de... Entonces, puede que sea el inicio de más adaptaciones, pero está tan nasty. O sea, el casting... Ellos creo que movieron la fecha y todo del setting. O sea, la echaron más hacia adelante para meter Luisiana. Si algo leí... Pero, dije, Luis, sale el man este que hacía de Grey Worm. Le mostró felicidades por él. Yo no voy a hablar... No es un tema tampoco de raza. Es que lo que pasa es que... Sí, pero es que por eso fue que movieron el año. En donde sucede, originalmente, entrevista con un vampiro. Lo movieron para poder meterlo a él con ese color de piel. No sé por qué la época... Sí, eso lo leí. Digo, la época, obviamente, de la historia de Luisiana también había... Digo, esclavos. Sí, pero eran esclavos, exactamente, te lo dijiste. Sí, pero para ver... Eran comidita. ¿Cómo? O sea, eran comidita de los vampiros, ¿no? Ah, según la historia... Se ha ganado. Digo, cuando Luis se transformó, él era dueño de la plantación, ¿no? Ajá. Entonces, supongo que para hacer creer que si el nuevo personaje... Digo, el nuevo actor también es dueño de la plantación, supongo que hay que... Sí, tienes que mover. Tienes que mover. Era esclavito. Exacto. No sé, pero igual, o sea, se ve, no sé, la production value... Anyway, eso no es... Exacto, eso no es el... Sí, porque dirán, es que, ay, que Luis ahora es negro, o sea... Sí. O afroamericano, Dios mío, oh, por Dios. Sí, ese no es el... Ese no es el licho, el licho que se ve gallo. Exacto. O sea, el estar nuevo está como que tratándolo muy duro. Y que es innecesario. Sí, pero bueno, esta gente quiere cada dos años... Quiere milquear ahí. Así que, o sea, eso es algo que... Nasty, esa vaina. No quiero ni saber... No la voy a ver y como que me amarga verla existir. Exacto. Porque podrían haber hecho tantas otras cosas con las historias de Anne Rice que... No hay más nada de esa vaina, es su propia porquería. Pónganle su nombre y que sea mal y que nadie la vea. No, porque yo puedo de repente decir... Porque hay un libro de ella que se llama El vampiro Armand. Ajá. Que de repente puede haber hecho la historia del personaje Armand, que fue el que hizo... Antonio Banderas. Antonio Banderas. Y hacerlo en otro continente, en otro setting, con otro personaje en otro lado. Sí, una historia nueva que no hayas visto en pantalla. Exacto. Entonces nada más rescateas Armand y ya. Y lo demás es nuevo para todo el mundo. Pero entonces hacen esta vaina y que vamos a castigar al stat. ¿Cómo se atreve? Exacto. Esa vaina... Tú no puedes quitar el personaje de Tom Cruise de esa vaina. Pero anyway, nasty. Entonces, contrastando a eso, el tráiler de Sandman de Netflix está bien... Se ve bien cool. Se ve cool. Y ya vi un par de escenas que han ido sacando ahora en YouTube. O sea, como extractos de escenas de los capítulos. La verdad que está bien, bien cool. Está cool, bro. Sí, sí, sí. Obviamente es un cómic que... Tío, es que está... Parte de los chorrones está Neil Gaiman. Exacto. El clave del cómic. Exacto. Que es de continuidad con DC. Sí, aunque ellos... O sea, la serie está... O sea, ellos están como que saliendo... O sea, no quieren como que... Ah, no, sí. Pero me refiero al original, ¿no? Sí, el original es en el universo de DC. Exacto. Entonces ya han hecho como que... No es spin-off, pero obviamente ya primero se adelantaron y hicieron... Sí, con Lucifer. Con Lucifer, que no es el mismo Lucifer. O sea, pero... Ya están haciendo su propio... Ojo, la Lucifer o el Lucifer que sale en Sandman es el que sale en el cómic. El que no es canon, digámoslo así, es el de la serie que sacaron. Sí, es que me refería a que... Me acuerdo cuando estaban planeando ya, estaban grabando la serie, que le preguntaron a esta gente que por qué no castearon... Si no usaron... O sea, no mantuvieron la... Ajá, porque ya había como un inicio y el mani que no, 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 vamos a hacer nuestra vaina parte. Sí. Pero yo... O sea, yo no he leído necesariamente Sandman, pero yo sí busqué en internet, busqué que la... O sea, creo que los tres, cuatro primeros publicaciones. Ajá. Y vi la escena donde sale... Porque es que ahora salió un extracto donde sale Lucifer con Morpheus, que es el principal. Ajá. Y, o sea, la vi, me encantó lo que vi, pues, en el video y busqué en internet el run donde sale la misma escena y es, pero dije, textual. Yo que se ve bien, se ve muy bien. Textual y visualmente era la misma vaina, ¿sabes? Porque Lucifer ahora es esta tipa, es Gwendolyn Christie. Gwendolyn Christie, la de Game of Thrones, Brienne, y la magnética idéntica al personaje en el cómic. No, está muy cool todo, o sea, el casting, los visuales, espero que sea algo que le puedan dar más seguimiento que Versus y que American Gods, que siento como que... Sí, como que soltaron. Había un hype inicial la primera temporada y después con las temporadas la gente como que, ah, whatever. Sí. Y creo que Neil Gaiman también, como que dije, toda otra cosa que hacer. Entonces, siento como que a este le den tanto cariño. Sí, yo, o sea, lo que pinta es que le están metiendo el... O sea, es súper cool. Dedicándole el tiempo. Que no ha visto el trailer, o sea, The Sandman es de Netflix. Creo que es treina ya. El 5 de agosto. Ajá. La otra semana mínimo. Entonces, no sé cuántos capítulos son, la verdad. Son, creo que 10. Ah, me parece genial. Sí. ¿Lo sacarán todos? Tengo entendido, eso es lo que no sé. Tengo entendido de que cada capítulo es como si fuera una película. O sea, en el sentido de que no necesariamente, o sea, no es, dije, que es una historia cortada en 10 partes, sino que cada capítulo está contenido, pues, o sea, tiene su historia y o sea, principio, final, o sea, medio y final. O sea, es súper cool. Y me imagino que obviamente tiene un overarching story, ¿no? Que liga todo el... Y qué pasaba, que una de las preguntas que hicieron en el panel era que como los rones están ilustrados o dibujados por diferentes artistas, tienen diferentes looks, que si la serie iba a mantener como que ese look, pues. Entonces, la explicación de ello era que, bueno, que como hay varios capítulos que son diferentes directores, entonces el director le pone como que su look, pues, y eso es lo que como que se traduce más o menos en el mismo feeling, pues, como si estuvieras leyéndolo. Bueno, bueno, tampoco, para no ser tan, dije, como desigual, dije, un capítulo con el otro. Sí, bueno, ese es el... hay que ver, ¿no? No se vuelvan locos, no se vuelvan... Al final, el autor está, o sea, full metido en la serie, sé que es parte de su... Siempre como que cuando dicen que está metido, no sé, yo tengo como unos flashbacks así de George Martin y... No, pero fíjate que a mí sí me parece que Neil Gaiman está como más involucrado en el... o sea, como showrunner, pues. Porque, o sea, George Martin, él estaba como que executive producer y dije, existo, estoy aquí, estoy dando que me expone, pero él no estaba como que en el day to day. No, no lo va a estar, pero... Exacto. Pero Neil Gaiman sí me parece que sí está como más involucrado en él. Bueno, no, está súper cool. Y bueno, y hablando de George Martin, bueno, Rings of Power, ya están como que aterrizando el avión ya, porque ya han sacado bastantes trailers y teasers y... ¿Rings of Power o House of the Dragon? ¿Cuál es? Ah, House of the Dragon. Ajá, exacto. No, es que estoy viendo la lista encima en redes. Ajá. House of the Dragon, ya están como bajando el avión. Sí, esa está, ya nada más está por estrenarse, ¿no? Sí, ya... No sé para qué fecha se estrena. Porque, no, no creo finales de agosto, principio de septiembre, pero está como contemporánea con Rings of Power. Como para septiembre, entonces, octubre, septiembre. Ajá, más o menos, vamos a overlapiar un poco. Ajá. Pero yo creo que Rings of Power empieza primero. Sí, Rings of Power creo que es el 9 de septiembre, no estoy seguro. Yo creo. Ajá. Es como en principio de septiembre, exacto. Entonces, lo que no sé es que, yo asumo que con ambas como que lo van a sacar como que capítulo, capítulo por semana. Sí, bueno, exacto. O sea, exacto. Como hicieron con Will of Time, no me acuerdo. Un capítulo por semana. ¿Verdad? Sí. Sí, igual como... Y Prime va a hacer lo mismo, exacto. O sea, o sea... Que van a hacer lo mismo. Eso no van a como que... No, no. La gente criticaba a la gente de Stranger Things, que oye, tú vas a como que todo ese esfuerzo como que te lo vas a desperdiciar, que te vas a tirar toda la vez. Sí. Entonces, es algo como que ya la gente se está dejando de como que tirarlo todo a una sola vez, ¿no? Sí. O sea, Netflix lo más que hace es tirarlo y que por partes. Dije, parte uno te tira y que cuatro capítulos y parte dos te tira los otros cuatro. En el peor... O sea, en el caso más extremo, porque usualmente ellos tiran todo. Sí. Yo creo que eso lo popularizó Walking Dead porque hacía alguien que las temporadas punto o algo. Ajá. Y yo no sé si eso te acuerdas con esa línea. No, yo soy partidario de que me des todo un solo viaje. Exacto. Y yo lo consumo a mi ritmo. Y si lo otro sale... Pero sí está... Sí, sí tengo... O sea, claro que el word of mouth, o sea, que la gente de verdad hable y se mantenga fresco en la mente de la gente... Es uno por semana. Es uno por semana. Porque eso mantiene a la gente siempre hablando del... ¿No? Y la expectativa. Y entonces pasó con Stranger Things que como lo dividieron en dos partes, la cuarta temporada, o sea, los viewers de la segunda parte fueron, dije, por las nubes porque te dejaron con la expectativa de que venía la segunda parte y venía pronto. Entonces, o sea, eso creó como que, tú sabes, el buzz en que la gente estaba diciendo que, coño, quiero ver la serie. Y eso les ayudó, pues, o sea, les ayudó a que la gente viera la serie, ¿no? Sí. Pero entonces, mira, con Distemplos, entonces cuando dividan los capítulos y la serie está mala. Sí, bueno, pero es que eso es porque la serie está mala. Entonces me arrastra... Sí, yo sé, pero me arrastran un mes y medio ahí. Sí, un mes y medio viendo de cinco minutos en cinco minutos. Pero encima son... Nunca voy a entender por qué los capítulos son tan cortitos. Entonces, House of the Dragon se ve, no sé, estoy optimista, se ve, no se ve mal. No, no se ve mal. Y George Martin está bien emocionado con su serie. Sí, sí. Y me imagino que esto, imagino que desde cierto punto como que, viendo, él poniéndose como espectador, ¿no? Que dice que ya vio como nueve capítulos de los diez, once, no me acuerdo de capítulos. Diez, son diez. Y que decía ahí que, guau, esto es lo máximo, Shakespeareano, traición, no sé qué, vaina, entonces siento que hasta cierto punto él no sabe lo que va a salir. O sea, él tiene como un guideline, dice que él probé un guideline, obviamente, dice que el story, la mitología... Sí, porque está el libro, ¿no? Pero él estaba, lo que sea que él vio, él estaba ahí de espectador y como nosotros, entonces siento como que eso lo emocionó más todavía. Sí, lo que pasa es que la diferencia con Game of Thrones es que, o sea, Fire and Blood, que es el libro en el que está basado House of the Dragon, realmente es como un libro de texto de historia. Entonces tiene fechas, situaciones buenas, pero no es una novela. Exacto, no es una novela que tiene diálogos, escritos. Entonces da pie para que los showrunners escriban su... Y la historia, pero tienen que seguir, o sea, tienen que cumplir como con los hitos de la historia que está plasmado. A mí me da confianza el hecho que si a él le gustó, yo sé de ser que no está mala. Claro. Entonces eso me da, digo, obviamente dije Full Me Once y etcétera, etcétera. Sí. Con Hemostrón. Pero siempre es un buen indicativo cuando el creador... Sí, el absoluto bueno. ...están haciendo, exacto, la adaptación, él dice, coño, me gusta. Sí, que esa es como una de las cosas... Claro, que los gustos de esa persona también pueden haber decaído con los años. Y pues si me gusta es una porquería. Esa es una de las cosas que no tiene la suerte, que no tiene Rings of Power, por ejemplo, que no tiene un Tolkien que diga qué porquería es esta vena. Pero fíjate que sí tiene los... ¿Cómo se llama? No los puristas, sino los escolars. Ah, sí, pero... Que terminan votando de la serie porque dicen que la serie no tiene nada que ver con los libros. Sí, también, pero yo siento que los escolars son más como que escolar. Bueno, pero... O sea, una cosa es que tú te equivocas. Si ya no tienes al autor para que te diga... No, pero me refiero... No, pero un escolar no te va a decir que es una porquería. Un escolar te va a decir... Lo que tú me dijiste el otro día de Galadriel con Elrond. Un escolar no te va a decir que la carga sentimental de esa escena está muy equivocada con los libros. No va a decir eso. Él va a decir que Galadriel no le puede decir a Elrond que él no ha visto nada comparado con ella. Ella no le puede decir eso. Él lo ha visto todo. O poner, dije, a los Númenorians con caballería. Que eso jamás. Sí, o sea, los escolars te van a decir como que el... No, dije, la esencia general y el dramatismo. Te van a poner... Exactamente. Te van a decir que esa ciudad no debía haber estado ahí en ese año, en esa época, con esa gente. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces... Pero es que eso es lo mínimo. O sea, si no puedes ni siquiera eso... O sea, va a ser el checkbox, o sea, la marca de que... Pero un escolar no se va a cuidar de que tu serie soquee. Ah, no, no. Pero es lo que vuelvo y digo. Es lo mínimo que puedes hacer. No tienes al autor. Lo mínimo que tú deberías hacer es, por lo menos, darle check a las cosas que puedes controlar. Si no puedes controlar que la serie sea buena o mala, bueno, ni modo. Pues la serie es mala. Pero por lo menos eres fiel a lo que puedes controlar. Porque obviamente no tienes al autor. No, pero yo siento que a veces le da mucho poder a la figura del schooler. No, yo puedo entender que... Yo siento que tienen que haber pitado tanto con la adaptación de Peter Jackson. Ah, de seguro. Porque el man hizo tantos cambios. Entonces, ellos no van a entender el lado argumental o el lado del feeling que tiene que dar el plot. Ellos no me quieren saber que tal fulano estuvo en tal año, en tal ficha, haciendo tal cosa. Yo entiendo. O sea, se ponen como muy picky, muy estrictos. Siempre es como al final el balance de la fuerza, ¿no? Rodearte de gente que te diga más o menos, te guíe, pero que te guíe para tú formar una decisión de qué quieres hacer con el plot. Sí. Que si ellos quisieron comprimir todas esas eras del Second Age, digo, supongo que en production-wise tenía sentido. Pero hay cosas que un escolar no te va a decir, dice que esa vaina como que ni es. Entonces, ese es mi miedo con esta serie, que de repente no la pega ni con lo factual, ni con lo temático. Sí, lo temático, lo sentimental, lo emocional que te tienen que transmitir los personajes. Sí, exacto. Y con el tres, bueno, el tres. Definitivamente, exacto. O sea, definitivamente la serie no va a ser mala porque no cumplan con ciertos parámetros de posición, pues, de locación. Sí, no va a ser mala. Eso no es lo que la va a hacer mala. Va a ser mala porque aburre. Exacto. Pero entonces encima, que es lo que yo encuentro con esta serie, porque ese es mi feeling, es que encima de que va a ser aburrida y va a ser mala, no va ni siquiera a cumplir con lo... Es como que es un desastre. Bueno, yo soy del lado de la fanaticada, que ese lado no me molesta tanto. O sea, si vas a adaptarlo, es una adaptación que me mueva el feeling y el corazón. A mí igual, pero vuelvo y digo, estoy 100% seguro que no me va a mover el film. Yo no estoy muy metido en la mitología de Lorde Reigns, pero yo escuchaba de que el revuelo y que todo lo que... Cuando cambiaron a Fulano por Arwen, y que Arwen que le expandieron el rol, eso fue y que, oh my God, Dios mío. Sí, me acuerdo. Y lo de, ay, que Gandalf tuvo 60 años afuera porque él estaba ahí de no sé qué, no sé qué, y por qué cambiaron tal vaina. Y donde está Fulano de tal, dije Tom, que no sé qué. Sí, Tom Bambari. Yo escuchaba esos rumblings así, dije, de gente que se quería tirar de fucking... ¿Cómo se llama el lugar ese donde se tiró el man en Retro of the King? ¿What? Cuando el man se incendió, el man... Ah, en Minas Tiris, sí, de la torre. Ajá, así estaban los fans cuando se enteraron de todo lo que quería hacer Peter. El White Tree of Gunders. De todo lo que iba a hacer Peter Jackson. La gente estaba ahí, oh, me voy a incendiar y me voy a lanzar. Entonces, como que... Entonces no me sorprende que haya un backlash con ciertas cosas que han dicho acá. Digo... Pero yo siento que al final ese no va a ser como el doom de la serie. No, no, no. El doom de la serie va a ser que de repente la serie... Ese es la cereza... No tiene corazón. Ese es la cereza en el pastel. A la serie... O sea, no va... Es como heartless. Es como... Es como no tiene... No tiene... No tiene la esencia de Tolkien. La esencia. Entonces, ese es mi miedo. Sí. O sea, porque al final tiene que entretener. Así como decíamos que las películas de adaptaciones... O sea, olvídate de esto. Al final tiene que ser una película que se sostenga sola. O una serie que se sostenga sola y entretenga. Sí. Y después te pones a ver qué fue lo exacto, lo que no fue exacto. Y yo siento que esta serie... Por lo menos de los trailers que lanzaron en Comic Con... La música... Sí. No, a mí no me vende nada, la verdad. Porque eso es que siempre cuando hablamos de esta vaina empieza a llover. Sí, es que ese es el doom de la serie. Iba a decir que el doom de Valyria, pero es otra serie. Exactamente. ¿Va a ser el doom de The Ordering? La serie. No, pero en la mitología de que... ¿Qué ciudad se destruye o qué? Ah, shit. Dol Guldur puede ser una... Eh... De hecho, ahora que lo dices, los Númenóreans se van en barcos hacia Middle Earth porque están en una isla. Esa isla se hunde. Eh... O sea, hay una catástrofe. O sea, que es la misma vaina con los Targaryen con Valyria. O sea, cuando ellos salen de Valyria, van en barcos y llegan a Westeros y Valyria se va a la mierda, ¿no? Es como que el mismo feeling de... Sí, entonces siento que como que el desastre viene, pero bueno, eso ya lo hemos hablado bastante. Y bueno, voy a esperar a ver qué pasa cuando... Nosotros diríamos como que nos llamen a África, los lugares donde no llueve. Ajá. La serie animada de X-Men, que la estoy esperando bastante. Ajá. Continuación de la serie animada de los 90, que para mí es la referencia más fuerte que tengo de todo lo que es X-Men. Sí. Que, again, fue adaptación de lo que ocurría en los cómics de esos tiempos, ¿no? Y en los 80 también. Sí. Así que no es una mala referencia. No, 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 para nada. De hecho, muchas cosas que han salido ahí se fueron adaptadas y que posteriormente, cosas que hacía Bryan Singer, yo decía, ¡ay, gana, fulano y tal! Bueno, es que el tema de X-Men es de la serie animada. O sea, el tema que uno reconoce, pa' na, 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 na. Ah, el que se han agarrado. Sí, se han agarrado pa' todo. Porque si no lo habías captado, dique. Dos veces que hacían esa hueva, estoy esperando la tercera. Por Dios. Sí, no, se quedaron con ese tema. Pero de películas, bueno, anunciaron, digo, John Wick 4 está como que siempre amenazan que la van a sacar y no terminan de sacarla. Pero digo, el trailer está de que... Ah, el trailer está demasiado bueno. Ay, a mí como me gusta, puta. John Wick es como la serie, o sea, la saga que no tiene ningún derecho de ser tan buena como que... Totalmente de acuerdo. Inclusive la tercera que no fue tan buena como la primera o la segunda. Sí. Pero, dique, lo peor de John Wick es, dique, mejor que cualquier otra película. Olvídate, tiene esa world building, o sea, las escenas de acción son estúpidamente buenas. Sí, sí, sí. Yo te dije, ahora se llama di que Harakiri no se escucha cómo se llama la película. ¿Cuál? ¿La cuarta? Ah, yo no me acuerdo. O sea, la tercera, di que Parabellum... John Wick 4. No sé si han dicho. Era di que, tiene un nombre japonés que es di que un concepto, di que... Es de la mierda, no lo vi. Un concepto, di que, de pelea, de no sé qué, de confrontamiento. Yo di que, madre, esta vida era tan épica. Sí. Sí, sí, con mi amigo Donnie Jeng, que es chino, actually, pero me imagino que era siendo de japonés, no sé. Me encanta que metan toda esa gente así, random. Sí, sí, sí. Bueno, pero si hay alguien que, de verdad, hace todo match con John Wick, es Donnie Jeng. Yo estoy full de que, en esa expectativa de qué va a pasar en esa pelea. Sí, y ya hace un par de años que no han sacado, o sea, como que, desde la tercera parte. Sí, exacto. Creo que el año fue en el 2019. Sí. 2018-2019. Y, obviamente, bueno, la pandemia o todo, pero me parece que escuchar que ellos la tienen grabada hace tiempo. Como que, paralelo al que él estaba haciendo Matrix 4, él ya estaba como que preparándose para John Wick. O ya había grabado John Wick, una de esas. Pero más bien que esté viva la película esa película para salvar todo el resto de la película. Por Dios. Y, por mí, que sigan haciendo más mientras mantenga la... Sí, mientras mantenga la calidad, pues. Sí, porque es absurda. Absurdamente detenida. Bueno, la primera tiene su encanto simple, ¿no? Sí, sí. Pero, exacto, tiene como que el encanto y te abre esa puerta a ese mundo. Sí, a ese world building absurdo. Ajá, y tú quedas y dices, espérate, que hay algo más. Y, de repente, viene la segunda y está en Expanded. Y tú dices, oh, guau. Ay, está encantado. Se manda así que el suit iba a ir a... Ajá. Los hoteles, las recepcionistas, ¿cómo se? Las telefonistas con los tatuajes. Ajá. Cuando mandaron, disquea. O sea, ahí también se me bajó la presión cuando a John Wick le mandaron, disquea, la orden de asesinato. Ah, sí. Que llaman a todo el mundo respondiendo. Ajá. Y todo el mundo agranda el celular y casi me da algo. Es lástima que en John Wick está toda, ¿cómo ves? Reventada como en 20 streaming services. Y creo que ni siquiera nada más puedes ver, disque, la tercera en Netflix, yo creo. Una vaina así, exacto. O sea, ni siquiera puedo como que volver a verlas, disque. Sí, seguida a ver todo en la saga. Porque todas las vidas, entre comidas las vidas pirateadas. Sí, aquí entrenó. Sí, sí. Porque no fui a ver al cine cuando salieron. No, yo no vi, o sea, yo vi John Wick 1 y 2 porque venía la 3. Y se veía demasiado buena. Y ya me habían dicho que John Wick es lo máximo. Pero yo dije, eh, whatever. Puta madre. No sé cómo. No como esa vaina. Sí, no sé cómo pasó eso. No sé por qué yo chifié esa vaina en el cine. Pero qué peliculón. Por Dios. Y bueno, lo que no me esperaba Doño San Dragon. Yo no sé de qué la están adaptando. Yo no tenía ni idea. Pero bueno, ojo. No es una adaptación. O sea, es una vaina original, pues. Pero en el mundo de Doño San Dragon, ¿no? Es que yo digo adaptación, pero es una adaptación. O sea, agarran conceptos. Tú mismo me dijiste que había monstruos que tú reconocías. Claro, pero eso no es una adaptación per se. Porque es que no hay un libro del cual puedas. No, pero agarraron cosas de la... O sea, yo vi el, 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 no el panel. O sea, sí, o sea, vi el panel. Pero también vi como que el, 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 o sea, como unas entrevistas que les hicieron a los manes. Y los manes estaban ni que con Wizard of the Coast. O sea, los manes estaban ni que, o sea, con el, con el, el manual de, de cómo se llama, de Don John Master, de vaina. O sea, creando como que el, 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 el libro de los, de los monstruos y toda la vaina para hacer, y los spells y las, o sea, para ser, dije, fieles. Para agarrar un material, entonces. Claro, pero no es, o sea, para mi adaptación es que hay una, hay una, hay una historia que está. No necesariamente. Escrita, y tú la adaptas a, ¿cómo se llama? A cine, pues, o lo que sea. No, pero no tiene que ser diálogo directo. O sea, adaptación es cuando tocaras un concepto o un... Bueno, en ese sentido sí es una adaptación, pues, pero... O sea, nunca se, nunca se ha medido hasta qué punto tiene que ser el concepto para no dejar de ser una adaptación. O sea, sí, bueno, el término es utilizado cuando tú adaptas de una vaina que está, o sea, que hay una historia, sobre todo si es una película, pues. Hay una historia establecida que tiene un inicio, medio y final, y tiene, o sea, un plot que lo adaptas, pero aquí no hay un plot que se están referenciando. Yo lo hago más general, porque tú vas a agarrar como un concepto y como que lo, o sea, lo transformas en algo diferente. Sí, pero es que no es lo mismo. O sea, para mí, o sea, para mí es simplemente como si yo, o sea, existe Star Wars y voy a hacer una película en el universo de Star Wars. Eso no es una adaptación. Es que diga, no, pero digamos que hacen una película de Zelda y hacen lo que quieran que sea con la película de Zelda y yo no puedo dejar de decir que es una adaptación. A pesar de que no es el mismo setting con el mismo... Pero es que no sería una adaptación. ¿Qué sería? Es una película de Zelda. Es una adaptación. Adaptación sería si tú agarras la historia de Zelda 1 y la adaptas a película. Supongo, sí. Yo no lo voy a hacer de esa manera. O sea, si tú creas una historia nueva en el universo de Zelda, inclusive, inclusive, te pudiera dar el punto porque Zelda, o sea, el personaje existe, ¿no? En videojuego y tú lo estás adaptando a película. Ok, esa es una adaptación. Pero en el caso de Doña San Drago, en esta en particular, los personajes que salen de esta serie, la verdad, no existen. O sea, son creados para la película. Son los que están en el mundo de Doña San Drago y siguen las reglas de Doña San Drago. Pero al final ese no es el concepto de Doña San Drago, del rol. Sí, exacto. Exacto. Pero no es una adaptación. Porque en ese sentido, todos los juegos son adaptaciones. Ya entiendo lo que quieres decir. Dale, sí. Sí, total. Yo lo voy de otra manera. Sí, bueno. El punto es que ellos quieren hacer algo que sea bien fiel al, digamos, al, ¿cuál es el nombre? Al rulebook de Doña San Drago. Al final, con una... Que no sé si la primera... Que no puedo decir adaptación. No sé qué chucha estamos hablando. No, es una película original. De Doña San Drago, que ya existe. No, porque Doña San Drago, en la película que salió antes, no es... Se hacen ni cuenta. No, pero yo no estoy hablando de eso. Pero, digo, normal. Lo que vi, digo, no soy el target de eso. Sí, definitivamente. Obviamente tienen mucho más presupuesto con lo que... Ah, uf. 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 Seguro. Como que 2000, 2000 o no. Seguro. Tiene mucho más. ¿Cómo se dice? Jeremy Irons. Sí, sí, sí. Hay muchos videos. Digo, ¿quieres reírse un rato? Busquen disc de Doña San Drago, Jeremy Irons. Sí, sí. Y van a ver algo. No sé qué fue lo que van a ver, pero van a ver algo. Pero, no sé, no lo tomé en cuenta. O sea, vi el tráiler como que next. O sea, yo estoy un poquito más interesado porque como he estado jugando el Early Access de Baldur's Gate 3, estoy como que un poquito más empapado en ese universo de Doña San Drago. Que yo no soy Dicke seguidor ni juego el rol. Tampoco. Ni es que soy Dicke el más experto en nada, por ningún lado. Pero es como que lo tengo más fresh, pues. Y me llamó la atención ver cosas que he visto en el juego y que sé que son de Doña San Drago. Y es que, ah, mira, qué cool. Ah, verlo en la película. Ajá, exacto. Verlo adaptado en la película. No, pero es que son personajes, o sea, son monstruos que para mí eso no es Dicke. Sí, yo te entiendo, pero no es la misma. Ok. Está bien. Digo, no estaba mal lo que vi, pero... Se me ve como una de esas películas que uno ve en streaming. Ah, mira, ya está puesta. Ah, sí, de seguro yo no voy a pagar plata para ir al cine a verla, definitivamente. Ya lastima, porque entonces la gente piensa lo mismo, entonces no lo van a ver, entonces no hace plata. Entonces el género fantasy no es como es. Yo no creo que la gente piense lo mismo, porque nosotros somos bien particulares. No creo. Pero yo en lo particular no voy a pagar para ir a verla al cine, de seguro. Yo no creo, porque es que la gente salió muy sollada de muchas películas últimamente. Sí, y la gente no es tan boba como uno piensa, créeme. Ah, yo sí pienso que son bien bobas. No, hasta cierto punto, porque... O sea, no vea como que... Obviamente hay esta mentalidad de rebaño que dice que todo el mundo va para un lado y para otro, pero... Sí. Pero esa misma gente que al final, por ejemplo, Rise of Skywalker, que no hizo ni la mitad de la mitad que hizo la primera película de la tecnología, significa que sí hubo como un... Sí, bueno, es que cuando las ganas son ya, dije, garrafalmente malas. Entonces sí hubo como un apoyo de la gente. Sí. No darle dinero a esa porquería. Por Dios. Y como que dañar... No dañarle, como es darle donde más le duele, que es el bolsillo, ¿no? Exacto. Entonces, digo, hopefully ojalá la gente como que... Al final la gente va a ver y también dice que los Minions y van a hacer la película del año como está pasando en este momento. Sí, sí, exacto. Así que get your show, yo sé yo. Pero si me preguntas a mí es... Hopefully puedan hacer algo de dinero en streaming porque ahí es donde la gente lo va a ver. Exacto. No es una gente... Esa clásica película que tú te paras enfrente de la taquilla y dices, ¿qué voy a ver hoy? Ah, de seguro. Sí, sí, sí. Tú no dices que vas a ver Doña Sandra. Ajá, y va la clásica parejita ahí que no saben ni qué tan bien, ¿no? Eso, por más que ellos quieran venderlo, eso tiene un nicho y bien reducido. Exacto. O sea, en el scope, pues, universal de películas y demás, ¿no? Exacto. Eso no quiere decir que sea pequeño, pero digo... Y también es como un IP raro. Ahora que estamos hablando de todo esto de que... Es un IP que tiene libros y libros y cientos de libros, pero a la vez no tiene nada. Exacto. Entonces, como que de eso quieren hacer películas. De tanta vaina que hay, siempre quieren agarrar las vainas raras. Yo no entiendo esos ejecutivos. Sala un videojuego famoso, entonces ya quieren hacer. Dije, ¿cómo hacemos el videojuego? Entonces dije, pero ¿por qué la gente necesita un videojuego? Van a sacar la serie esta de Last of Us en HBO, que es una adaptación del primer juego. Y asumo que la otra temporada es otro juego, pero entonces ya está el juego. Exacto. Y el juego es una historia, o sea, cinemático. Cinemática con gente. Y el juego le están haciendo un remake. Un remake, sí. O sea, que asumo que va a salir con la temporada, que va a contar la misma historia, pero con Pedro Pascal. No entiendo que ellos piensan que están haciendo... Yo asumo que... Digo... O sea, mi papá no va a jugar Last of Us en PlayStation, pero de seguro va a ver la serie. Entonces, para mí ese es el target. No, pero los fanáticos van a ver la serie y van a ver la misma historia, pero con gente. Entonces, en vez de como que expandir el universo... Sí. Y de repente, haz una película de los primeros minutos del juego. Correcto. Del inicio de la catástrofe. Del inicio, cuando empieza el outbreak ese raro. Sí, porque el juego empieza, viene la catástrofe, entonces hay un paso de tiempo. Sí, pasan diez años después. Exacto. Entonces, ya el mundo está puesto ñex, que pasó en el interin, de repente hacer una serie de eso. Exacto. Entonces, no todo tiene que ser y que uno a uno. Entonces, ahora van a pensar que también tienen que hacer el anime de Last of Us. O sea... Capaz. Ajá. Y la serie animada 3D. Entonces, es como que... Sí. Falta de imaginación de esta gente y se nota cuando va a esos comic-con, esos anuncios. Digo, ya hoy como que nos quedamos sin tiempo, pero de repente en el próximo capítulo podemos hablar ya de lo que pasó ahí. Sí, con Marvel. Bueno, lo que no pasó con DC y lo que pasó con Marvel, que eso todavía lo estoy como digiriendo un poco. Dije... Sí. Se anunciaron tantas cosas. Se anunciaron todo y nada a la vez. Y nada. Entonces, estoy viendo para ver si estoy como... Porque ya hay como un endgame. Ajá. Pero ya por lo menos... Como que si estoy tranquilo o no. Por lo menos hay un nombre de... Como es que multiverse haga. Ajá. Que fase 4, 5, 6. Entonces, tengo como mis opiniones y quiero como decirlas bien para no ser como que... Ajá. Para que no llueva de nuevo. Ajá. Capaz que llueve. Justo cuando... Sí. Sí. Digo, tengo como Raven. ¿Te acuerdas la manga? Ajá. That's what Raven. Que tiene como las premoniciones. Tengo una premonición que el próximo capítulo va a ser un poco criticando. Ajá. Digo, un preview. Vamos a criticar. Dije, criticar. Ajá. Dije, para darle un preview, dije, del próximo capítulo, dije, meh. Con lo que anunciaron Marvel, que es, dije, todo. Sí. Excepto el último año que no anunciaron nada. Sí, porque todo y nada. Y nada. Y DC, dije, hola, buenas. Sí. Oh, my God. Dios mío. Así que, bueno, eso lo podemos dejar para el próximo capítulo. Para hablarlo ya, dije, ampliamente. Que es más que nada el futuro de las películas de superhéroes. Porque lo veo como bien nasty. Yo lo veo bleak. También. Ya no dependan de eso ya. Así que, bueno, soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín de Rux. Y nos vemos en el próximo capítulo de TQC para hablar de cosas buenas, cosas malas. Y cosas malas. Y cosas más malas. Y criticar y hablar paja. Y que nos hagan caso porque tenemos la razón. Exacto. Actually, tengo la razón para el tiempo. Es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me hagan un caso. Lo que pasa es que la gente, los ejecutivos no hacen caso. Es que ellos no son manas tan para eso. Esos manas están para hacer dinero. Esos manas estudiaron de que marca el final. Así que, supongo que para yo ser showrunner de DCO de Marvel, tengo que haber estudiado banca y finanza. Probablemente. O sea, estoy en la carrera equivocada. Así que, bueno, cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.